Cuando salía de este hotel que también funciona como residencia, ubicado en el barrio 12 de octubre y luego de caminar escasos 10 metros, fue baleado un hombre de aproximadamente 45 años. La víctima fue trasladada por un motociclista a una clínica de la ciudad. En un presunto intento de hurto, un hombre fue baleado por sujetos motorizados al salir del hotel La 12, ubicado en la avenida Simón Bolívar con calle 40 de esta ciudad, resultando gravemente herido y trasladado a la clínica Santa Isabel, donde recibe atención médica. La víctima de este hecho de sangre fue identificado como José Luis Pérez Salazar, de 31 años de edad, quien presenta cuatro heridas por arma de fuego en el pómulo izquierdo, abdomen y brazo izquierdo. El reporte policial indica que dos sujetos en motocicleta intentaron hurtar las pertenencias a Pérez Salazar cuando apenas caminó unos metros, y al oponer resistencia le causan las lesiones. De inmediato fue auxiliado por moradores del sector, quienes lo trasladaron al centro clínico. Personal del CTI inició las investigaciones para dar con los responsables de este hecho. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante, van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.